Ahora aparece Platense, el Calabar también está en el terreno de juego. ¡Qué partido ya nos viene! Esperando por Chacariti y Platense. Gran recibimiento para ambos, las cabeceras repletas. Ha llegado muchísimo público sobre la hora. Un terreno de juego impecable, un marco ideal para la definición, ni más ni menos que la permanencia o el ascenso. Dependerá del resultado final en esta B nacional. Total, un recibimiento conmovedor, de un lado y del otro. Han colmado las cabeceras, un partido que supo jugarse en la primera división, un partido con historia, dos equipos de peso. No se puede especular, hay que salir a jugar, la tarde invita a jugar al fútbol. El marco es el ideal. La cancha de Racing está bárbara, coqueta, arreglada, allornada estos tiempos. Ya dijimos en la apertura de la transmisión que estamos muy bien ubicados en uno de los palcos que tiene el estadio Presidente Perón. En un día muy especial para los argentinos. En el día que se recuerda a la independencia de nuestro país. Después de aquella fecha histórica, donde se firmó el acta en la provincia de Tucumán. En la casa histórica. Comenzamos a conocer a continuación la formación de los equipos. Arrancando por Chacarita. Así va Chaca, estimado Oscar Pablo Martínez. El de la B Nacional tiene a Coldeira otra vez en el arco. Los del fondo, Aguilar, Precone, Meloño y Garré. En la mitad de la cancha, tres. Piatti, Casanova, Santa Cruz. Más adelantado aparecerá como armador o enlace Fernández. Las referencias en el área. Calamar, Herrera y Ceruti. Los capitanes en el sorteo. En la terna arbitral. Y así va Platense, estimado Martínez. Así va el Calamar. El equipo que quiere llegar a la B Nacional. Vuelve a tener a Gagliardo como arquero. Grana, Vanegas, Boca, Costa. En la mitad de la cancha. Tratando de recuperar Guevara y Rojas. Saliendo por derecha Madrid. Por el otro lado Álvarez. Las referencias en el área de enfrente. En el área de Chaca. Loberi Bergesio. Platense. El equipo de Vicente López. El que dirige el Tano Vicente Stagliano. Ahora sí todo en orden, señores. Solo le sirve la victoria a Platense. El empate y la victoria lo deja Chacarita. En la B Nacional. 90 minutos decisivos. En una jornada donde Aldocibe ha dado el batacazo. Ha ganado 3 a 2. En Córdoba frente a Racing de Córdoba. Subiendo el conjunto Marple. ¡Vamos! El ok para Jiménez. El pitazo del árbitro. Había invasión, vuelta atrás. Ah, como está Bergesio, ¿no? Ahora sí, se pone en marcha el partido. Mueve Chacarita en la cancha de Racing enfrentando a Platense. La salida con Garré. A presionar. Se venía Madrid para la derecha. Pega en él. La mano lateral y corresponde a Chacarita en el comienzo del encuentro. En el contodo, Platense buscando arrebatarlo a Chacarita. Agagliardo que le molesta el sol en contra. Pide una gorra. 90 minutos que pueden determinar el destino en diferentes categorías de cada equipo. En el lateral se lo hacía Garré. Y le va tirando hacia adelante. Viene buscando la pelota en el camino. Ceruti. El balón corresponde finalmente a Chacarita. Habrá el lateral que va a hacer Garré para el conjunto del negro Clausen. Que la pide corta Casanova. El campo de juego. Y le pega esa pelota a Darío Fernández. Viene, le envía el cabezazo. ¡Oh, travesaño! El travesaño tras el cabezazo de Casanova. ¡Ah! Se ha salvado Platense. La contra para el calamar. Que la viene manejando Mergesio. Llamado de atención. Se ha salvado el calamar. Venía Mergesio y falta. Tiro libre para Chacarita. ¡Qué travesaño impresionante! El cabezazo de Casanova. Había tomado hombre Platense en esta pelota en contra. Claro, estuvieron mucho más atentos los que fueron a buscar la pelota. Pero no de que llegaba libre por detrás de todo. El cabezazo de Ceruti. Fue devuelto por el travesaño. Se salvó Platense. Se terminaba el partido, si era gol. Ahí la viene buscando Álvarez. Aparecía tocando de primero para el medio Guevara. Tirando a la derecha. Viene la pelota. Para el lateral, Grana. La descarga bien con Guevara. Otro vez para Grana. Largo el pelotazo. Habrá salida desde el arco para Chacarita. Y lo tienen agarrado con pelota en movimiento. Esto era falta dentro del área. Era penal para Chacarita. Casanova. Aparece Boca. Presiona por el medio buscando la pelota. Rojas. Falta de Boca. Arriba dice el árbitro. Bueno. Pelotazo para Lobeira. Estaba al lado Jiménez. La tiran para Lobeira. Viene protegiendo la pelota Melodio. Presiona Lobeira. La tira afuera. El balón que no se va. Insiste Grana. Está pegando en Grana el balón. Habrá lateral que corresponde a Chacarita. Ceruti. Y la personal de Ceruti. Garabaregas. La echa afuera. No tiene complicaciones. Habrá lateral que corresponde al conjunto funebrero. Que juega más por la izquierda pide este Aguiliano. Y lo vemos a Aguilar. En lateral de Aguilar. La pedía Darío Fernández. Va descargando. Viene para Casanova. Casanova. Lo presionan. Jodía Rojas. Termina ganando Álvarez. Se caía Aguilar. Rojas ahora. Va entregando Rojas. Venía para Madrid. Acelerando. Gane la revienta. Directamente fuera. Frecón y lateral. En torre. Rivera. Metiendo en el área. Rivera. La termina atrapando el Aguilardo. Va a sacar el arquero del Plata. Ya viene la pelota para Guevara. Encarando Guevara. Asociando. Otra vez para Lovira. La tiene Álvarez. Se viene el platense Álvarez. A ver un cambio de frente. La pelota hacia la derecha. La van a dejar. Para que la tenga grana. La presiona y la roba Santa Cruz. Madrid. Aparece Vanegas. Insiste Vanegas. El pase hacia adelante. La va a sacar Melonio. Melonio. No puede. Vanegas con él. Melonio. Largo envío. Viene la pelota para que la tenga rera. La presión de Madrid. El balón que se ve en el lateral. Le corresponde. Señoras y señores. Al sacarita. Se animó Platense. Le generó algún problema al equipo de Klausen en el fondo. Evita el pelotazo. En cuadro de Stagliano. Ha intentado siempre jugar por abajo. El lateral ya lo hace Santa Cruz. La van tirando. Aparecía Darío Fernández. La tiene Darío Fernández. Muestra la pelota. Ya la deja para Santa Cruz. Otra vez para Darío Fernández. Termina ganando la pelota grana. La contra será para Platense. Se frena grana. La deja corte. Viene para Madrid. Como lanzador. Y lo busca Lobera. La deja para Vanegas. Presiona Herrera. Vanegas. Largo envío. Melonio. Se juega mucho. Se pone demasiado en juego. Le quería contar. Y hasta ahora no tenemos demasiadas emociones. Acerto el cabezazo del travesaño. ¿No? Sí. Está detenida. Por lo menos hasta acá un tema sin resolver. Recuperar la pelota cuando llega por arriba. Reclamaba falta Boca. No se observa infracción del hombre de Chacarita. Después le faltó precisión y dirección a este cabezazo. Del número 5 que llegaba libre. Y de frente. Tenía todo el arco para elegir el tiendo final de la pelota. No cabecía bien. Se vuelve a salvar Platense. Vanegas. La tira para Acosta. Viene para Acosta. Apareció a Santa Cruz. Presionaba también Aguilar. Aparece sacando de cabeza a Precone. Acosta. Y por abajo que se cuenta Leonardo en el banco de Chaca. Muy tranquilo por ahora. Empieza a fumar Néstor Clausen. Nervioso. Porque no define las situaciones que tienen a favor. Acosta. Y si está Acosta. Gana Piatia. Habrá lateral para Chacarita. ¿Qué dice el Tano Stagliano? Daniel Cascioli. Dice de todo. Y por suerte para su salud. Más que fumar tiene cigarrillo en la mano. Reclama más pre... ...fue afuera y cayó adentro. Quédese tranquilo. Tiro libre. Y corresponde al calamar. Señoras y señores. En 17 casi de este primer tiempo. Algunos se levantan y preguntan. ¿Afuera o adentro? No. Terminó adentro. Pero el hombre de Chacarita estaba claramente afuera del área. Vergesio empieza a ser un jugador intratable. Sale de la posición de centro atacante. Se mostró por derecha y por izquierda. También arrancando una jugada en el sector central. Allí en el círculo central. No lo pueden frenar por ahora al número 9 de Platense. Este es el recurso, la falta. Me aseguraron los dirigentes de Platense que Vergesio está jugando su último partido con la camiseta del calamar. Bueno, ahora le pregunto a dónde se va. Porque hay tantos rumores. El tiro libre ideal para Platense. Con violencia, Banegas. Conductilidad está para pegarle Madrid la chance para el calamar. En 17 minutos de este primer tiempo. Hay agarrones dentro del área. Sí, el perro es con Boca. Ahí Rojas se agarró también con Darío Fernández. Que gesticula y gesticula. Banegas que empuja. Quedará muy obstruida la visión de Coldeira. Que en principio se había jugado mucho sobre su izquierda. Le ofrece una gran parte del arco al pateador. Hay un especialista haciéndose cargo de esta pelota quieta que es Martín Madrid. Va a ver amonestado, sí. Vamos llamando Jiménez a los protagonistas del entredicho, del incidente. Pergencia amonestado. Y Herrera. Y los dos números nueve. Bien. Amonestado. Tiro libre para Platense. Si se respeta la distancia. Los de Platense comienzan a saborear lo que puede ser el primero de la tarde. Tengo malas noticias para Chaca. Es un tiro libre ideal para el conjunto de Stagliano. Veremos qué ocurre con la barrera. Acomodándola está Coldeira. Tiro libre para Platense. Parado Madrid. Para enfilado para meter para arriba de la barrera. También estaba Nígas. Y le da Madrid al arco. Se desvía la pelota en la barrera que había ganado fácilmente. 1 metro y medio, 2 metros. No le exagera. Habrá tiro de esquina que corresponde al Calamar. Ese pasito adelante de la barrera le impide a la pelota llegar a donde quería empujarla a este hombre. Era bueno el remate de Madrid. Le va a pegar esa pelota detenida Madrid. La pareja es en el área. Espera Álvarez. Se mete boca. Su frío Platense. Vía aérea. Quiere abrir. Vía aérea. La pelota en el área. La va a sacar Garril. La contra se va para Chaca y a correr. Que la pide por la derecha desesperadamente. El jugador Herrera termina ganando Vanegas. La pifia de Vanegas. Insiste ahora ganando Darío Fernández. Viene para Cerruti. Va Cerruti. Gana Cerruti. Otra pelota de Cerruti. Herrera para el gol. Herrera esperando para el gol. La tira y Cerruti. La tira para Herrera. Adelantado. Adelantado. El pase era antes. Cuando partió el pase ya estaba adelantado Herrera. Habrá tiro libre y corresponde a Platense. Ahí había que meter el pase. Largo. Apenas recibió la pelota. Dispuesta. Una vez se ha adelambrado. Habrá tiro libre que corresponde a Chacarita. Señor, sí, señores. Veinte minutos ya. No fueron veinte de la primera etapa. Intense por el partido. Está cero a cero. Solo le sirve ganar a Platense. Muy dolorido Cerruti que tuvo problemas lumbares durante esta semana. El empate y la victoria lo dejan en la B nacional a Chacarita. Está rebotando la pelota en la costa lateral que corresponde al funebrero. Ya lo va a hacer efectivo desde la derecha. Lateral Aguilar. La quiere vestir Aguilar. Espera Herrera en el área. Lo va a hacer Aguilar. La deja Aguilar. Viene para Darío Fernández. Va dejando corto. Aparece dominando Casanova. La tiene el uruguayo Casanova. La deja para Garré. Uno de los destacados en el partido anterior. Va entregando para Santa Cruz. Otra vez para Garré. Garré. Es para del área en su marcador. Bien para Garré. Bien para Garré. Metiendo el centro. Venía la pelota para Darío Fernández. Termina ganando y sacando de Vara. La contra será para el Calamar. Madrid espera a Lobera. Se cae a Vergesio. Insiste ahora Grana. Grana. Ahí lo van tirando para Costa. ¿Cuál será el destino, el futuro de Vergesio? Lo más concreto es lo de Independiente. Yo creo que hay una decisión en transferirlo. Al mejor postor. Tal vez a un préstamo. Saben que es el momento de que el pibes se vaya. Y hay un conflicto con el paso. Ahí la viene buscando Madrid. La sacan de media vuelta. La pelota hacia adelante. Venía el palón para Cerutic. Va tocando. Aparece. Casaroba. Insiste Madrid. Le queda la pelota a Grana. La tiene Platense. Viene Grana. El envío para Álvarez. De primera hay que tocar. Álvarez. Recargando para Rojas. El partido siempre se hizo. Boca. La sacó de encima. Viene para Vara. Espere a Madrid para la derecha. Viene la pelota para Grana. Se viene el calamar. Grana. Guevara. Insiste Guevara. Otra vez para Grana. Esperando a Rojas para el medio. Viene el capitán. La tiene Rojas. Espera a Vergesio en el área. Se lo vieron a Costa. Meterá el sur de Acosta. Está libre y sin marca. Acosta. Acosta metiendo en el área. Acosta. Gana de cabeza. Despejando Melonio. Insiste Grana. Ahora se viene Platense. Mete Grana. Espera a Vergesio. Aguanta con el cuerpo. Vergesio buscando perfil. Lo presionan. Lo dejan acomodarse. Acosta otra vez. Otra vez Acosta para Vergesio. Está teniendo tiro de esquina. Está marcando el árbitro que habrá. Salida desde el arco y corresponde a Chacal. La quinta tarjeta amarilla. Falla en Santa Cruz con esta. La amarilla para Santa Cruz. Muy duro le entró al hombre de Platense. Habrá tiro libre para el calamar. La estadística de Platense. Dice que cada partido después del que empató 1-1. El calamar no perdió. Y va con la planchita. Vale la amarilla para el número 8 de Chaco. Está caído el hombre de Platense. Esta es la jugada anterior. Miren la aparición de Vergesio. Y la pelota que después de ser impactada por el 9 de Platense. Se dan el defensor de Chacarita. Como bien advertía Pablo Giral. A partir del reclamo. Del centro atacante calamar. El partido para ahora está parado. Está lesionado el hombre de Platense. Habrá tiro libre para el calamar. ¿Sabe que se está preparando Martínez? Portivo Riodavia de Venado Tuerto. ¿Qué es que me diga? Otra vez. Puede haber un batacazo. Porque hay algunos cupos en el torneo argentino. ¿Ve? Se ha presentado la carpeta. El Consejo Federal puede decidir que Portivo Riodavia juegue el torneo argentino. ¿Qué le parece Martínez? Una buena noticia. Una buena noticia. Infirmado mucho personaje de la ciudad. Así que veremos si podemos tener arriba a Davia en el argentino. Bueno. Tiro libre. Y corresponde a Platense. Está recuperado el jugador del calamar. Le van a pegar desde la derecha las parejas en el área. Espera Vanegas. Espera también Bergesio. El envío desde la derecha. Viene para Vanegas. Boca para atrás. Gana Boca de cabeza. Viene para Coldeira. Coldeira. Mete la contra. Apurando. Viene a la derecha para Aguilar. Y a correr. Espera Arreira para atrás. En la tienda Aguilar. Largo pelotazo. Pasa la pelota por Darío Fernández. Que viene a Ixo. De largo pasa a Madrid. La tienda Darío Fernández. Espera Arreira. Viene para Arreira. Miralo Darío Fernández. Que espera en el área. Va Herrera. Levanta la cabeza. Tropeza. Presiona Acosta. Va Herrera rematando el arco. ... el individual. Bueno, esta fue la previa. De una pelota quieta. La pulseada cuerpo a cuerpo. Como si fueran dos luchadores de la club de Martín Carabajal. Bergesio y Santa Cruz. Le da Darío Fernández. Termina sacando Acosta. Aparece Garré. Viene para Santa Cruz. Que la peina. Insistía de cabeza. Despejando Rojas. Venía a la derecha. Aparece a Bergesio. Presiona y gana. Garrea. Punta Garrea. Punta Garrea. Dispara Garrea. ¡Larco! ¡Gagliardo notable! Notable el arquero de Platense. Tiro de esquina para Chaca. Que justo da el pasito adelante, Gagliardo. Para achicar posibilidades. Retrocedió el fondo de Platense. Le dio todas las posibilidades al hombre de Chaca para este remate. Brillante lo de Gagliardo. El hombre que llega con pelota dominada lo mira al arquero. Busca sorprender. No lo logra. Con mano cambiada, como dicen los guardaballas. Pone la pelota en el torno del hombre vestido de verde. El envío de Darío Fernández. Le dio falta en el área. Casanova la pelota le queda a Boca. Estamos viendo buenos rendimientos de arqueros. Hace el otro día. Muy bien Baroviro. Muy bien Marcos Gutiérrez. Para ahora muy bien Gagliardo. Mete Madrid. Ya la tira y la recupera Santa Cruz como lanzador. La tira larga para Ceruti. Ceruti puede ganar. En cara a Ceruti. Boca. Insiste Boca. Falta de Ceruti. Infracción. Piro libre para Platense. Van a quedar 15 minutos para el final señores. Esta primera. A Chacarita amonestados en Chacachino. Repasemos. Dos. Santa Cruz y Herrera. En el conjunto Calamar. Acosta, Boca y Bergesio. Este es el hombre que tiene que aparecer. Darío Fernández. Alguien tiene que agarrar la pelota en la mitad. Hacer la pausa justa. Buscar un socio. Repaso desamonestados Martínez. Porque como viene la magra. Sí. Tenés la sensación que no van a terminar los 22. Sí. Habrá lateral que corresponde a Platense. Una aclaración respecto a la concurrencia. Platense no tiene plateistas porque Chacarita no le dio. Entradas de platea. Entendía la gente de Chacarita. El local. El organizador del espectáculo. Que con populares a Platense le ha alcanzado. Ahí la viene buscando Grana. Insiste Grana. El balón. Que no se va a pelear Grana. Grana Garre. Metiga Garre. Apareció a Lodeo. Lo está marcando finalmente. El asistente. La salida desde el arco. Platense se enloquea. Rojas. Lo ve a Álvarez. También lo ve a Guevara. Otra vez para Rojas. Se arma en defensa Chacar. El cambio de frente. Se la tiran hacia la derecha para que se venga Grana. La pide Madrid. Ni la tiene Grana. Viene para Guevara. De primera. Tira hacia delante. Lo ve a la vuelta del área. Ah. Gana Meloña. La revienta Meloña. No quiere complicaciones. Habrá finalmente pelota que corresponde a Platense. Le falta la puntada final a Platense. Llega Bárbaro al borde del área. Toca. Rota. Y va a buscar. Pero hasta aquí han estado muy oportunos los centrales del equipo de Clausen. Para abortar los tres o cuatro intentos que generó el calamar. Ahí lateral para Platense. La pide Madrid. Espera a Lovera. La van a tirar para Lovera. Lovera metiendo. Presiona Costa. Piatti. La tira para Aguilar. Garabosca la va a sacar de una vuelta. Sí. Ahí lateral. Y corresponde a Platense. Que sigue teniendo problemas cuando la pelota llega por arriba. Otro dato para aportar de Bergesi. Hoy salió publicado en un diario italiano. Que tendría que presentarse el 15 de este mes en el Piacenza. Para estar a prueba durante la pretemporada. Junto a los argentinos. Hugo Campañano y Martín Miglionico. Es otra de las chances que se está manejando para Bergesi. El Piacenza de Italia. Le va a pegar esa pelota a Darío Fernández Campañero. Que juega al Morón, ¿no? Exactamente. Que estaba en el Perugia. Que fue elegido en una temporada como el mejor jugador del ascenso. Y lo único también es del ascenso, ¿eh? No sé si de Cambaceres. Hace tres años ya que fue allí. Sí, sí. Fue bueno el ascenso, ¿verdad? El lateral ya lo hace Costa. La va peinando Bergesi. La tira para Lobera. Un codazo supuestamente de Lobera sobre Garret. Va sacando a Miglionio. Presiona a Lobera. Viene para Costa. El partido para ahora está 0 a 0. Casi 38. Vanegas que no puede. Boca la deja. La va a sacar Gagliardo. Toque de Gagliardo rápidamente para no complicarse la vida. La tiene Grana. Espera a Costa. Grana. Ya venía el balón para que corra Álvarez. A Costa. Otra vez asociando a Costa y Álvarez. Álvarez. Acorralado. Álvarez. Álvarez. Lateral que corresponde a Platense. El lateral lo va a hacer a Costa. Ya la pide y corta Rojas. Presiona a Darío Fernández. Espera Guevara. Espera también Grana. Rojas. Guevara. Abierto Grana. Viene Platense. Una de las últimas de la primera etapa. La meterán contra el área. Le da esa pelota a Grana. Esperaba Álvarez. La peinaba Vergesio. La va a sacar Piatti. Piatti. Insistiendo Piatti. Gana Piatti. Lo puede Álvarez. Viene el corebrero. Piatti. Como lanzador la tira para Ceruti. Esperando a Herrera por el medio. Viene Ceruti. Gana Boca. La deja para Guevara. Guevara. Se desprende de la pelota. No se desprende porque primero la baja Casanova. Habrá tiro libre para Platense. Ya lo hace Guevara para Grana. Ah, cuánto oficio tiene Guevara para jugar en la mitad de la cancha. Vanegas. La domina Vanegas. Se va dejando para Guevara abriendo la cancha. La tira para Costa. El balón se va a ir directamente afuera. No. La firma primero Piatti. Ya la tiene Piatti. Toque de Piatti. Viene para Darío Fernández. Atropella a Darío Fernández. Va Darío Fernández. Va Darío Fernández. Se lo chocaban en el camino de izquierda. La pelota al jugador Herrera. Va a meterlo para Ceruti. Va para Ceruti. Gana de cabeza Grana. Termina complementando Rojas. Despejando la pelota lejos del área. Ganaba en lo alto Álvarez. Alguien. Que arranca con la llegada al fondo por izquierda del Pollo Herrera. Después esta habilitación para Ceruti. Está adelantado. Y el golpe que llega por parte de Gagliardo. Pero yo quiero que ustedes presten atención a la pierna izquierda de Gagliardo. Cuando sale a cortar. Se la levanta la pelota porque se lleva el balón por delante. Y hace que los tapones del arquero de Platense impacten en la pierna. Allí. Ahí está. De Ceruti. No se advierte intención de Gagliardo. O mala leche como decía el propio jugador. Cuando charlando con nuestro compañero Leonardo Autón. Mostraba. Cómo le había quedado la pierna. Esto realmente impresiona. Sí. Un golpazo terrible. Pero. Insisto que allí le encontramos la explicación. La pierna izquierda del arquero. De los elefantes. Teniendo en cuenta que allí generalmente. Caían los equipos grandes que iban a enfrentar al Chabalero. Gagliardo. Para Chacarita. Queda golpeado. Garre. Garre. Lo atendió Lobera desde atrás. Por eso le reclama a Santa Cruz. Es impresionante el marco. Esta es la jugada. Los que gritan ahora son los del funebrero. Los del Chacarita. Se acerca Lobera a ver cómo está su compañero de Chacarita. Digo compañero porque son todos futbolistas y agremiados, ¿no? Sí. La búsqueda se desespera. Le grita al cuerpo médico que si no tiene nada Garre que se levante rápido. Abra tiró de esquina para Chacarita que se queda con 10. Lesionado Garre. Le va a pegar Darío Fernández. Mete Darío. La saca Madrid de primera. Viene para Lobera. Lo presionan a Lobera. Gana Figueroa. Aparecía dominando la pelota. La va dejando corta. Ya viene para Darío Fernández. Que va encarando. Viene Darío Fernández. Lo presionan Darío Fernández. Metiendo en el área. Ya venía para ser útil. La sacan de cabeza. Ganaba Boca. La pifia. En el remate de Melonio. Insistiendo. Chacala tiene. Chacala está. Casanova la respuesta del arquero. No tenía Casanova respuesta de Gagliardo. Tiro de esquina para Chacarita. Que lo tenía Martínez. En el primero de la tarde. Qué impredecible es este juego. Y qué raro. Por eso sorprende. Por eso gusta. Por eso apasiona. Esto se genera a partir de un remate impreciso de Melonio. Que le da con la tibia la pelota. Y se la deja a Casanova para que defina. Brillante Gagliardo. Impecable. Más que oportuno. No es la primera que saca Gagliardo. Le va a pegar Darío Fernández. Se va cerrando el envío. Venía Gagliardo atrapando la pelota. Metiéndole contra. De correr. Se ha dicho. Se la tira Gagliardo. Largo envío. La va corriendo Bergesio. A cruzarse. Viene Precone. Va Precone. Gana Precone. Se le va la pelota lateral para Platén. Se va apurando rápidamente Álvarez. La pide Rojas. Espera Costa. Viene para Rojas. Dejando para Álvarez. Lo presionan Álvarez. La pelota se desvía. La va a sacar de media vuelta Aguilar. La protegen. Habrá lateral que corresponde a Chaka. Tres que se ha quedado libres en Platén. Se Figueroa, Macarone y Sequera. En lateral corresponde Aguilar. Insisten ahora. Recibiendo la pelota estaba Darío Fernández. En la tira para Piatti. Aparece Piatti. Insistiendo Piatti. Lo presionaba Grana. Hay un agarrón de la cintura. Y habrá tira libre que corresponde a Chacarita. Que está adelantado respecto de Platén en este complemento. Ha tomado la iniciativa el equipo de Klausen. La salida con Piatti es también importante para el cuadro de San Martín. Participó mucho como una alternativa para atacar. Este número 7. Levanta las manos alzando los brazos está Darío Fernández. Le va a dar Darío Fernández. Los agarrones lo tienen tomado. Ceruti en Hilaria ya la tiene Gagliardo. Estaba abrazado por su defensor. Y su marcador Ceruti en Hilaria. La salida para Platén. Se acosta. El envío de Acosta se la tira para la ovega. Viene para Bergesio. Gan lo alto devolviendo Precone. La salida en falso. La bola tira hacia adelante Precone. Le quedaba el balón al hombre de Chacarita. Está marcando una infracción sobre Guevara. El árbitro una rápida intervención del cuerpo médico de Platén. Se pide. No está bien Gagliardo tampoco, ¿no? No. Se ha tirado también para que lo atienda. Ahí va el kinesiólogo. Se viene Juan Manuel Insaurralde en Chacarita. Camiseta 13. Se viene Insaurralde con el número 13. ¿Quién se va? ¿Chino Garré? Me parece que se va a ir Garré. Qué baja para Chacarita, ¿eh? Tobillo izquierdo, pierna izquierda. La lesión de Gagliardo. Dudaba un poco el arquero. Igualmente la alcanzó. La va a sacar Gagliardo. La pide Vanegas. Que la tira hacia adelante. Aquí a Vanegas. Pero esto es apenas una muestra de lo que sucedió en el área. Mientras... Interpreta que es para Roja directa como ley de último recurso. El árbitro ya la va a analizar Martínez. Esta es la infracción. Está claro que no tiene ninguna intención Meloño de jugar la pelota que había quedado en el camino. Frena la llegada franca, limpia, de Martín Madrid. La pelota va hacia afuera. No hay una posibilidad manifiesta de gol. No puede aplicar la ley del último recurso. Esta pelota a costa. Hay tres. Ahora hay que dar 25 para el final del encuentro. Las parejas otra vez en el área donde pasa absolutamente de todo. Inera a costa, a costa. Otra vez en el que está. Tiene razón Pablo Giral. Se puede cobrar penal, falta en ataque. Es terrible. El árbitro está... Observen ustedes el gesto. Allí lo aguanta. Si él no lo aguanta con la mano, la pelota sigue de largo. El parador físico de Miramar Misiones se enfría. Límite en el partido. Un penal que puede cambiar el ánimo definitivamente de la historia. A Darío Fernández. Va Darío Fernández. Y Gagliardo tapando la pelota. Tapa el arquero, tapa el arquero, tapa Gagliardo. Sí, señores, Platense. La pelota se va a ver a lateral para el Calamar. Impresionante, Gagliardo. Una tarde inolvidable del arquero de Platense. Sencillamente vale decir que Platense sigue vivo. Le pedía la pelota a la derecha a Gagliardo. Se movía como un mono parado sobre la línea. Y le decía, tirámela acá, tirámela acá. Eligió el otro lado. Allí fue Gagliardo. Que se adelanta. La punta va Madrid encarando. Buena mañana, Madrid caía a penales. Penal, señores. Penal para Platense. Es una locura el partido del penal. Parece que sí. Le va a pegar a Madrid. Va Madrid al arco. ¡Palo! No se puede creer. No se puede creer, señoras y señores. Increíble. Lo erró Madrid de manera displicente. Pateando el penal. La pelota en el palo. Se ha salvado Chacarita ahora. Pecís que me es, ¿verdad, Martínez? Pecís que me es. Sí, sí, sí. Sí, despiértese. Miren Gagliardo. Sí, claro. La carita de Gagliardo lo dice todo. No lo pueden creer en el banco tampoco. Ni le cuento a los hinchas. Lo corren con el cuerpo a Madrid que llegaba con pelota dominada. No protesta el hombre de Chacarita. Un indicio de que aquí le comete infracción. No hay dudas. No hay dudas. Y después... Miren la decisión de patear un penal casi sin convicción. Hacia allí había ido Coldeira. Mirando la pelota. Nunca levanta la cabeza Madrid. La pelota termina dando en el poste. Se salvó Chacarita. Lo perdonó ahora Platense. ¿Qué partido tenemos en el presidente Perón, Giral? La va a sacar Figueroa. Señoras y señores, para algún descuidado. Le atajaron el penal a Darío Fernández a los 23 del segundo tiempo. Y a los 24, Madrid en otro penal. En este caso para Platón. Para Lobera. Por arriba el tropeñado de Coldeira. El arquero de Chacarita. Un botín. Le da al arco directamente. Y a la tina y a la tina. La va a sacar el arquero. Yo ve que le echaron uno al otro equipo. En el primer error grave que comenta se van a echar una voz. Hay amarilla. Hay roja directa para Rojas. Los dos se quedan con 10. A barajar y a dar de nuevo. Martínez. No supo aprovechar. Ni el penal a favor ni la diferencia numérica platense. Era un momento para tranquilizarse. Tener la pelota. Buscar por afuera. Tenía muchas referencias en ataque el equipo de Stagliano. El hombre que había compartido la mitad de la cancha con Guevara. Se va porque ve Rojas directa. A partir de esta acción. Interpreta que hay un codazo. De los dos están con 10. Pulsado Meloio por un lado. Rojas por el otro. El envío de Darío Fernández. Viene Gagliardo atrapando la pelota. Aquí le meten a la contra. Lo agarraban a Gagliardo. Vamos a mostrar. Tarjeta no. Se salva de este insalubro. De Lobera y de Bergesio. Claro. Ese es el panorama que nos cuenta el chino. Está tranquilo Chacarita porque el empate lo deja en la B Nacional. Ahí la viene buscando en la personal el conjunto funebrero. Venía buscando la pelota. Parra metido en el área. Una pelota en el área. Y la pide. Corta Sequeira. Gira Bergesio. Tiene meter el centro. Se desviaba la pelota. Y la tiene Goldeira. Pelota del arquero. ¡Gol! 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 De Chacarita aparece Piatti. Gran maniobra. Gran definición. Los 41 minutos de este segundo tiempo. Chacarita 1. Platense 0. Un gol que vale la permanencia en la B Nacional para el funebrero. Se animó Chacarita. Tuvo la posibilidad de jugar de manera asociada. Pero además de tener esta jugada individual. Ah, pero no está adelantado este hombre. Cuando se le escapa la pelota a quien había generado toda la situación. Piatti no estaba en posición adelantada. No lo advierte el árbitro ni el asistente. Define con la parte de afuera del pie derecho. El número 7 que había. Es Piatti. Que es el que viene por aquí. Detrás de todo. La jugada individual. Si la seguía el 15 valía. La tocó Piatti. Para detrás del arco. La jugada individual Bárbara. El que llega libre es Piatti. El que pasa de largo de Gliardo. Le va a pegar esa pelota. El jugador Sequeira. Y le va a dar Sequeira. 43 y medio. Veremos cuánto adiciona el árbitro. Imagina tres o cuatro minutos más. Le va a pegar Sequeira. Le da Sequeira. Va pasado. Viene Coldeira. Atrapando la pelota. La tiende. Arquero de Chacarita. ¡Ah! 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 Para Ceruti. La picó Ceruti. La pica Ceruti. Atención a la posición de Piatti. Aquí es donde la larga. No va a tener más contacto con el balón. Uno puede entender que está en la misma línea el defensor. Después participa activamente de la jugada. Va Figueroa metido en el área. Disculpame Oscar. Va Figueroa. Se lo tira en el córner. Tira de esquina para Chacarita. Y rimos hasta los 49. Muy amables muchachos. Le va a pegar esa pelota Darío Fernández. Que ha recuperado la sonrisa tras el penal. Que atajaron la pelota en el área. Media vuelta de Casanova. Y la contra será para Platense. Que todavía tiene esperanza mientras... El gol de Piatti. Ese fue el momento culminante del juego. Las dos chances que ofreció hoy el partido aquí en el estadio de Racing. Ahí la tiran para Lucho González. La baja en el área. Venía para Ríos. No la terminan de sacar nunca. Viene para Vergesio. Pone el cuerpo. Habrá. Viro de esquina. Está marcando el árbitro. Todo lo que había falta sobre Coldeira para mí. Vergesio, más allá de que estaba fuera de la área menor, lo empujó al arqueo de Chacarita. Le va a pegar Coldeira. Esto se va a terminar, señores. 47 minutos. Más hasta los 49. Informa por los altoparlantes que se queda la hinchada de Chacarita. Se va primero la de Platense. Hay algún accidentado en la popular de Chacarita. Están llamando rápidamente a un médico que se haga presente en ese lugar. Laceruti para atrás. Ya lo vieron. Laceruti la tiene Figueroa. Quiere liquidar Chacarita. Figueroa, Figueroa, Figueroa. Gana Madrid recuperando la pelota en el área. Y un agarrón. Habrá tiro libre. Aplica ley de ventaja al árbitro. Ya va dejando jugar hacia adelante. Viene para Lobera. Aparecía Lobera. Lobera para Ríos. Barre y gana como puede. Zaurralde. Madrid. En punta la tira Madrid. Viene la pelota para Lobera. Domina Lobera. Lo presionaban. Insiste Lobera. Aplica. Aplica. Ceruti va a Piatti. Afuera. Habrá salida para el Calamar. Esto se va a terminar, señores. Chacarita se queda en la B Nacional. Sufriendo. Tras haber desempatado. Por penales frente a defensores de Belgrano. Y determinando el descenso del dragón hoy. Le está ganando la promoción a Platense. Y se queda en la B Nacional. Sin duda por rendimiento ha sido la revelación, Piatti, de este torneo. Que me parece que ya tiene futuro de primera división. Y la viene manejando Madrid. Viene para Lucho González. La quiere meter Lucho. Espera Ríos en el área. La deja Lucho. Viene para Madrid. La pide Boca. Va Platense. La última. Le queda Vergesio. Vergesio. Presionan y recuperan. No hay falta. Tiro libre para Platense. Que quiere al menos empatar la historia. Para que quede en los registros como un empate. Y no una de... Está iniciando una nueva etapa institucional. Dirigencial. Una etapa de cambio para el equipo de Chacarita. El tiro libre para Platense. Y la última. Va Vergesio. Le da el arco. Gol. Gol. Golazo de Vergesio. Empatando el partido. Se va a terminar. Empata para el historial. Chacarita el partido. Va a pitar Jiménez. El gol de Vergesio a los 49 minutos. Sacará a Chacarita y se termina. Hay que ver si le queda alguna chance más a Platense. Ceruti. Pita el árbitro. Señoras y señores empataron. Chaca y Platense. 1-1. Chacarita se queda en la B nacional. En un partidazo. Con Hidalguía se debe ir Platense. De pie se debe ir Platense. Ha luchado hasta el final. Para quedarse con el ascenso. Ha luchado. Cara a cara con el funebrero que ha tenido. Alguna individualidad para llevarse este empate. Y para ende la permanencia en la B nacional. A ver Pablo. Teníamos el descenso. Pero me voy orgulloso de haber soportado estos momentos difíciles. Y haber dejado Chacarita en el nacional. ¿Le tocó vivir alguna vez un partido como este negro? No, no. La verdad que no. Pero bueno. Veníamos acostumbrados al sufrimiento. En todos los partidos. Donde ya parecía que era el último. Porque descendíamos. Y bueno. Una vez más los muchachos demostraron. Con personalidad. Tuvimos la suerte que hay que tener en el fútbol también. Y bueno. Me voy tranquilo con la frente en alto. Porque la pelea está al último. Y bueno. Y Chacarita no se fue. ¿Qué rescatás de este grupo? Rescato. Que hubo personalidad en momentos difíciles. Pasamos por momentos duros. Con la hinchada misma. Con la hinchada misma. Pero mediante charlas. Y bueno. Y bueno. Pero Chacarita tuvo que vivir esta situación. Porque ya arrancó mal el año pasado. Hubo errores. En encarar un campeonato tan duro y difícil como este. Con muchos juveniles. Y bueno. Cuando hay errores se pagan consecuencias. Por suerte. Hasta último momento peleamos. Para que Chacarita quede en esta divisional. Y espero que para el próximo campeonato. Tanto los dirigentes. Como el nuevo cuerpo técnico que venga. Sepan seleccionar los jugadores de esta divisional. Para que Chacarita pelee en la sesión. No hay vuelta atrás. Te vas. No me voy. Ya es una decisión que tomé. Y bueno. Nuevo dirigente. Nuevo cuerpo técnico. Seguramente nuevos jugadores. Y crece una nueva ilusión para que Chacarita pelee en la sesión. Suerte. Chau. Nos pegamos con Darío Fernández. Bueno. Antes de hablar del partido. De ese momento. Del penal atajado. Te debo felicitar. Fuiste el único jugador de Chacarita que se acercó a consolar a los chicos de Platense. Que están. Sin encontrar explicación. Chicos que sienten la camiseta. Chicos que se les escapó la posibilidad del ascenso de las manos. Vos tuviste este lindo gesto que quiero destacar. Sí. Porque antes de ir a festejar. Vencer a los muchachos. Porque ellos hicieron un sacrificio grande. Igual que nosotros. Creo que. Esta categoría es muy sufrida. La peleamos todos de abajo. Y bueno. Y como nosotros podíamos haber ganado ellos también. Porque bueno. Yo tuve la posibilidad de agarrar un penal. A ellos también. Y bueno. Creo que. Esto es más que un gesto. Es también agradecerle a ellos. Porque creo que el partido fue muy leal. Y creo que fue un buen espectáculo también. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese instante entre el penal. Que te atajó Gagliardo. Y el errado por Madrid. No. Cuando erró el penal. Y después vi que nos cobraron el penal. Se me vino todo abajo. Pero bueno. Esto es fútbol. Es un juego. Y hay que tomarlo así. Por ahí uno. Estaba ansioso. Nervioso. Y lo erró. Pero bueno. Gracias a Dios. Mis compañeros siguiendo metiendo. Corrieron como todo el partido. Y los sacamos adelante. Después de todo lo que pasaron. Casi milagroso. ¿No? Con una gran deuda. Prácticamente solos. Sí. Todo esto. Esto es a pulmón. A nosotros no hay mucha plata. La única que nos apoya es la gente. Nuestra familia. Y bueno. Esto es a pulmón. Todos pensaban que estábamos descendidos. Después de lo que pasó con la CAI. Y bueno. Y ahora mira la gente como disfruta. Y nosotros también lo disfrutamos. Gracias. Y a festejar. No. Dejámoslo. Agradecer a mi señora que está embarazada. Y le mando un beso. A ver. Me voy metiendo en el túnel. Con la mayoría de los jugadores para ingresar al vestuario. Lo veo a Leo Ramos por aquí. Veo que la mayoría de los jugadores se mete dentro del vestuario para vivir este festejo. Por haber mantenido la categoría. Y la mayoría de los jugadores. A ver. El peladito Pablo Aguilar. A ver. Vení Pablo. Felicitaciones. Duro. Sí. Durísimo. Y bueno. Después de haber sufrido tanto en tanto tiempo. Y haber hecho un penal. Se me vino el mundo abajo. Y bueno. Solo sé que todos los rezos que hice. Mi familia todo. Y bueno. Se pudo lograr el objetivo que era no descender. Un partido terrible. Dos penales errados en un minuto. Sí. Te imaginás. Una alegría inmensa que podríamos llegar a concretar. Y después ir y yo hacer el penal. Te digo la verdad. Me quería enterrar bajo la tierra. Y bueno. Por suerte. Tuvimos esa fortuna de suerte. De que él haya tirado afuera. Es una desgracia para él. Pero nosotros tenemos que luchar por lo nuestro. Y yo me quería quedar en Nacional. Igual que Chacarita. Así que. Hicimos todo el esfuerzo que pudimos. Y bueno. Acá está. Felicitaciones. Gracias. Ahí está. Ahí la palabra de Aguilar. Bien Chignobón. Viene por aquí también Facundo Parra. A ver. Facu. A ver Facu. Bueno. Un partido terrible. Digo. Apto para no cardíacos. Decía nuestro relator. Sí. La verdad fue un partido muy cerrado. Muy complicado. Después de que nos impulsaron al jugador. Se nos complicó mucho el partido. Y bueno. Por suerte. Las consecuencias. Pudimos ganar. Mucha presión. Momentos difíciles. Hasta momentos violentos tuvieron que vivir. Pero Chacarita se queda en la B Nacional. Sí. Sí. El momento del penal para nosotros. Era un alivio. De repente penal para ellos. No se nos dio vuelta a todos. Y ahora bueno. A disfrutar. A festejar. Gracias Facundo. Se acerca por aquí también. Otro de los héroes. Me parece por todo lo que se había dado. Está hablando por teléfono Coldeira. Es el otro entrenador que tenía Chacarita chino. Porque este hombre se recibió el año pasado. Y aunque no ejerza. Porque todavía decide jugar. Está hablando con Oscar Manis. Un preparador de arqueros. Una persona que tuvo mucho que ver. Y te golpeabas el pecho recién Hernán. Contra la gente. Recibiste amenazas. Viviste momentos difíciles. Te acusaron de ir para atrás frente al Defensorio de Grano. No. Lo mismo que me había pasado que yo hablé con vos. Lamentablemente. Viste la gente. Vive en una vorágine. Que cualquier excusa sirve para echar en cara a los demás. Pero a veces no se dan cuenta que le hacen mal a uno. Y yo cuando salía del entretiempo para acá. Uno me dijo. Espero que no te vendas. Todavía siguen rompiendo los huevos. Para ese específicamente. Para el que me llamó a casa. Que se quede tranquilo que yo me voy. Pero yo fui uno de los treinta y pico. Con los dirigentes. Con el cuerpo técnico. Que dejaron a Chacar en Nacional B. Cuando en un momento nos daban por muertos. Después lo de la CAI. Que nos tuvimos que comer lo de la CAI. Y un montón de cosas. Yo no sé si puedo ir para atrás. Pero si vos hablás con fundamento para amenazarme. Hablás con fundamento. A ver igual pase de quien es. Que tiene una opción. Si la quiere comprar Chacarita. Y si no yo ahora por mi cuenta voy a buscar aquí. Que no soy defensor. Y lo tuve que aclarar 18 veces. Esto sabés que es para mi familia. Que me apoyó. Para mi vieja. Que sufre en Tandí. Que está jodida. Y cuando escucho esto lloraba. Para mi viejo. Para toda mi familia. Para mi suegro. Para todo. Y para la familia Pocho Verdugo. Que tuvo un accidente. Que es un amigo nuestro. Que tenga toda la fuerza para salir. Para Magalí. Para Martiñano. Para Agustina. Que lo sabe. Bueno y venís más allá de lo que decís. Y nos emociona a todos. ¿Qué pensaste cuando erraron el penal? Y vinieron que gobraron un penal en contra de usted. Y yo ya me fue común decir chao. Todo lo que habíamos hecho hasta ahí. Que no sé si era bueno o malo. Si iba todo para atrás. Y bueno. Gracias a Dios. Como cerró uno. Cerró el otro. Y pudimos convertir un gol que nos dio la tranquilidad. Porque cuando me hacen gol de tirolea. Yo ni sabía cuánto iba. Y gracias a Dios también en ese momento. ¿Qué tuvo este grupo? Tuvo... Este grupo después de la CAI. Se podía haber ido cualquiera. Con toda la buena voluntad de decir. Yo me voy por lo que vivimos en la CAI. Y yo pienso que vos cuando peleás un torneo. Sos algo... Sos... Quedás en la idolatría. O en las vitrinas de un club. Pero con los huevos que tuvimos después de la CAI acá. Que nos quedamos. Que peleamos. Y que tuvimos de hasta ahora cinco finales. Que no teníamos que perder. No las perdí. Y gracias a Dios. Chacarita está en el Nacional. Felicitaciones. Y ojalá que nos crucemos con mucha gente como vos. Dentro de este ambiente. Gracias a vos. Gracias al Ruso. A José. A todos que lo conozco de Arsenal. Y que... Te digan por ahí a la gente de Chaca. Que yo... Me inicié en Arsenal. Y tuve un paso fugaz por defensor. Chao. Ahí estaba. Bien. Buenísimo Chino. Con Leira. No sé si ustedes me dicen si tenemos más tiempo. Sí, seguimos. Está Leo Ramos también por aquí. ¿Respiraste ya? No, terrible. Te soy sincero. Me sufrí más afuera que lo que uno puede estar adentro. Yo creo que en un partido como este. De adentro lo viví de otra manera. Y bueno. Ya está. Nos sacamos. Esta presión que teníamos de hacía. Bueno. Yo seis meses. Y algunos chicos de un año. Y... Y bueno. Ahora tenemos que festejar. Y... Tratar de que bueno. Que Chaca. Los que se queden. Los que vengan. Dejen toda la camiseta como hicimos nosotros. Recién por ahí decía Hernán Coldeira. Que quizás muchos. Después del incidente con la CAI. Se hubiesen ido de esta institución. Yo el otro día. En un programa partidario dije. Y lo sigo sosteniendo. Nosotros los jugadores del plantel de Chacarita de este año. Les tienen que hacer un monumento. Muchos. Pero muchísimos jugadores. Con la situación que pasamos nosotros. Se hubiesen ido. Y sin embargo nosotros acá pusimos. Pusimos la cara. Pusimos la cara. Y estuvimos firmes hasta el último momento. Tratando de sacar a Chaca. Que es lo que todos queremos. Es el resultado. De todo el esfuerzo que hicieron. ¿Es justo este resultado? Yo no sé si es justo. Yo creo que en las últimas ocho o nueve fechas. Chaca demostró que tiene. Tiene muchísimo huevo. Muchísimas veces no pudimos jugar bien. Pero lo sacamos con otra cosa. Y eso creo que es muy importante. Gracias Leo. Y felicitaciones. Un saludo. Ahí está. Ahí Leo Ramos. A ver si podemos seguir ingresando por aquí al vestuario de Chacarita. Dale. Para ver cómo se está viviendo en la interna. A ver aquí está Armando Capriotti. Ahí está Armando Capriotti. Ahí está Armando Capriotti. Ahí está Armando Capriotti.